Cada vez más a Lilith, su ideal de una mujer vampiro. Lilith para mí es ese vampiro eterno, la mamá de todos. Un ser fantasioso, alguien que me agrada mucho. Simplemente porque es mujer y soy muy feminista. Es que tengo una fascinación por los vampiros, pero cañona. Aparte, la fascinación por Drácula, la vida eterna, es algo que me llama mucho la atención. La inmortalidad de los vampiros es un tema muy padre. Obviamente yo simulo serlo, trato de asemejarlo, no lo soy. Entonces, para mí, ¿qué es? Pues mis clientes, la gente que trató o perforó, que le vende una pintura, ¿qué son? Pues son unas pequeñas extensiones de mí. Y es de esa manera que yo experimento la inmortalidad y la vida eterna. Que en realidad es, pues, obviamente todo figurativo. Aquí me conocen como la mujer vampiro. No me molesta, pero no es el punto, porque pues soy marijosa. No deseo como que me estereotipen en algo, cuando esto es tan extenso. O sea, obviamente no soy un vampiro. Entonces, esto más bien es como un punto amarillista, que ha dado mucho de qué hablar. Pero pues yo quiero que en realidad se conozca a la mujer y lo que hay, más allá de lo que tú ves físicamente. Para la mujer vampiro, su gusto por las modificaciones corporales, los tatuajes y las perforaciones, también se han convertido en su fuente de ingresos. Sin embargo, como mujer, Marijose se encontró con una serie de retos para poder iniciar su carrera como modificadora. Empiezo como a retomar una fuerza interna, el creer en mí, obviamente. Y me apego mucho a mis valores y a todo lo que tengo como mujer. Pues para mí es como, pues sí, un reto precisamente en un medio que es de hombres, pero no creas tanto que es de hombres. Hay muchas mujeres, no soy la única, pero sí ha sido difícil, obviamente. Y en un mundo donde los hombres en los que se tatuaban, donde no había modificadoras, donde siempre los hombres estaban ante todo. Morgana buscó a Marijose para realizarse su primer tatuaje. Sí, me gusta cómo se realzan los detalles con el sombrero. Mira, cada vez que empiezo con un cliente, pues te digo que para mí es todo un ritual. O sea, obviamente, no importa si está tatuado o no lo está, porque para mí es algo como muy importante, algo que es irreversible, que tienes que estar bien seguro de lo que quieres hacerte. Listo. A ver, te voy a quitar todo lo que sabes. Qué hermoso. Divino. Me gustó, qué bueno. Sí, sí, sí. Esa era una buena. Muy bonito. Sí, me encantó, totalmente, está perfecto, es justo lo que quería. Para mí es algo muy importante, siempre es como echarle el 100% a lo que hagas. Es importante quedar bien y que el cliente quede satisfecho y que yo también cuando vea el trabajo diga, wow, me gustó. Oye, pero tu mamá se ve fea porque tiene cuernos. Como madre, Marí José debe confrontar las críticas y comentarios de los compañeros de sus cuatro hijos. ¿Quién, la coroza que le pediste? Mira, con mis hijos yo creo que nunca ha habido un problema. Entonces ellos están tan acostumbrados a toda la gente que está modificada, que el país es normal. A ellos se les hace como raro que la gente no se quiera modificar y no quiera ser ella misma. ¿Mi papá las cortó sin querer? Aunque Marí José cuenta con la aceptación de sus hijos, para sus propios padres, su evolución hacia la mujer vampiro no fue tan fácil. Así como va a ser el doctor. Mis papás han sido importantes, pero también han sido alguien que me ha juzgado duramente. Porque yo vengo de una familia de abogados, donde pues obviamente como te veas tiene que ver mucho, ¿no? Como te veas moralmente significa algo y también socialmente. Entonces yo no entraba en los parámetros que ellos querían y pues hacerme valer con ellos fue la primera batalla fuerte. Mamá, mamá me preguntó, ¿querías ser de grande? ¿Y si quieres ser de grande? Bueno. Bueno, pero primero tatuador. Eso vamos primero, tatuador. Corre, los espero fuera. Empiezo a modificarme y empiezo también con problemas pues en casa, ¿no? Con los papás porque pensaban que esto era como un escape, esto del rock and roll y el tatuaje. Y todo esto lo veían como algo que no encajaba, ¿no? Sigo estudiando, me graduo, pero me doy cuenta que no es exactamente lo que yo quiero. Pensaron que tal vez todo esto que yo tengo era como la rebeldía de la adolescencia, pero esto va creciendo junto conmigo y yo me voy más adentrando en esto. Obviamente yo sigo estudiando derecho y sigo en la escuela y yo no dejo de hacer lo que tengo que hacer pues porque vivo con ellos. La boda empieza desde que no nos queremos ver unos a los otros iguales y también de la manera que nos lo muestra la religión, la sociedad. Pero muy adentro está el morbo de saber que hay más porque todo el mundo tenemos el gusanito de probar. Ya está listo para la siguiente. ¿Qué sigue? Ah, bueno. He modificado mi cuerpo y mi alma. Siento que a la vez que me he transformado he crecido como persona. He madurado mucho por dentro también. Me gusta mucho. Y he llegado a un punto bien bonito que es como una pase interior por fuera y por dentro, así como bien grande. Estoy muy, muy, muy tranquila. Sí, sí, marijos, he tenido muchos cambios y creo que para bien. Gracias.